Estoy hablando un poco acerca de mi hijo, lo paró la policía por un estar, el policía le pidió la licencia, no obtener licencia y pasarse de estar, le dieron un teléfono a la policía, el policía lo amenazó por echar la inmigración dos o tres veces, y pues a las tres semanas, a las tres semanas que sucedió esto, llegaron a su casa cuando se retiraron la basura, lo arrestaron, hasta hoy en día tiene ya dos meses arrestado en inmigración. Mi señora esposa aquí con el presente, ella está muy deprimida, muy triste, agobiada por la falta de su hijo, que inmigración desgraciadamente no tiene en sus manos. Entonces, esperemos que haya personas de buen corazón que puedan ayudarnos a solucionar esto. Gracias. Estoy aquí porque el tío Tavo está acá, casa no está, porque Sofía está acá. ¿Y está triste? ¿Qué ya? Sí, me está triste, Sofía. Bueno, hacemos un atento pedido y un gran favor se le pide a la inmigración, que si pudiera darle su libertad, ya que él no es una persona problemática, él nos hace falta a la comunidad, si por favor nos pudieron ayudar a hacer llamadas o firmar para que no obtenga su deportación, que le dieron su libertad. Pues qué triste si se llegara a dar que se deportara, porque él no tiene familia al otro lado y pues yo pienso que la mayor parte de su vida está aquí. Y más que todo, qué daño como madre me causa el bien, me rompería el corazón. Gracias. Gracias.